Un tema que por lo menos requiere claridad para los vecinos de Aguas Buenas. Vamos a otro tema. El alcalde Omar Vera junto a dirigentes del Pacto Nueva Mayoría de San Antonio hicieron un llamado a la comunidad a participar en las próximas primarias y apoyar a la precandidata Michelle Bachelet. El alcalde Omar Vera junto a dirigentes del Pacto Nueva Mayoría de San Antonio hicieron un llamado a la ciudadanía a hacerse presente en las urnas el próximo 30 de junio en las elecciones primarias presidenciales y entregar su voto a la candidata Michelle Bachelet. Queremos despertarlo, queremos motivarlo, queremos incentivarlo, queremos que se levante de su lugar y que nos pueda acompañar el domingo 30 de junio. Repito, el que nos pueda acompañar el domingo 30 de junio que es el proceso de elecciones primarias. Un tema nuevo que está presente en el proceso democrático de elección de autoridades de nuestro país. En la oportunidad Omar Vera recalcó el ejemplo que la provincia ha dado en elecciones pasadas donde el deber cívico es una constante en la ciudad. Es por eso que llamó en especial a los adherentes del Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, el MAS, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista a asistir a sufragar y hacer del próximo 30 de junio una fiesta política y social. Para poder emitir nuestro sufragio, nuestro voto y nuestro voto de apoyo a quien hoy día estamos representando, que es la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet y que hoy asume con entereza, con mucha prudencia y con ese cariño y esa honestidad de mujer el liderazgo para poder que usted, vecino y vecina, San Antonino y San Antonina, le pueda dar el apoyo necesario el domingo 30 de junio a fin de que pueda salir elegida la candidata a Presidenta de la República. Para este sábado está prevista una masiva caravana en las principales calles de la ciudad para cerrar la campaña y apoyar la candidatura de Bachelet e incentivar a la ciudadanía a sufragar a favor de la precandidata. Aquí los que quieran participar, que se coordinen con los presidentes de cada uno de los partidos políticos en el caso del Partido Comunista, su secretario político. De todas maneras, esta caravana va a partir a las 2 de la tarde en la población Aguasaladas, en el sector de Bellavista. ¿El recorrido está establecido? El recorrido está establecido, por supuesto, y por lo tanto hay que sumarse a la caravana y después vamos a tener un líder que nos va a guiar por la comuna de San Antonio, respaldando, por supuesto, la candidatura de Michelle Bachelet. El pacto electoral Nueva Mayoría lleva como precandidatos presidenciales a Michelle Bachelet, Claudio Rego, José Antonio Gómez y Andrés Velasco, y tras el próximo 30 de junio, solo uno continuará en carrera por el sillón presidencial.